Nosotros comenzamos, ahora sí oficialmente, ya somos grandes, aquí jueves en vivo, señores, no se toma vacaciones el programa. Sí tenemos, como veíamos, cobertura exclusiva, especial, desde Mar del Plata con Santiago Fioriti, con toda la información de la política. Y aquí en el piso, firme, Marcela Pagano. Marce, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a hablar de la pesada herencia, pero no de la herencia kirchnerista, de la pesada herencia económica del año 2018 que el gobierno pretende revertir en los primeros cinco meses del año, ¿para qué? Para ganar las elecciones. La herencia que Macri le deja Macri, del 2018 al 2019. Muy bien, tema importante para hablar, está Germán Fermo con nosotros, economista. Vamos a conversar, por supuesto, sobre este tema con él y de política también. Y está Fernando Iglesias, diputado nacional, también para charlar un poquito de economía y de política. Y le doy la bienvenida, ahora sí, al señor Santiago Fioriti, directamente desde Mar del Plata. Santi, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ahí está un look totalmente veraniego, renovado, sin anteojos, camisa remangada, un poquito de color en la piel, corte de pelo, sonrisa plena. Vas a estar con toda la información, ¿verdad? Mucha información, Diego. Mucha información política en este verano que arranca muy caliente en términos políticos. Y te voy a contar, voy a arrancar con María Eugenia Vidal. Estoy en Mar del Plata. Vidal también está en Mar del Plata. Ayer estuve con la gobernadora muy pocos minutos, pero me alcanzó para consultarla sobre temas políticos y también sobre algunas intimidades sobre sus vacaciones. Te voy a contar algunas cositas novedosas. ¿Qué está leyendo, por ejemplo? ¿Qué está haciendo en sus vacaciones? Y también algunas cositas que tienen que ver con el posible o no desdoblamiento de las elecciones en el principal distrito de la Argentina. Muy bien. Esta noche, entonces, mucha información política, mucha información económica y también algún datito de color para que pasemos esta hora entre todos. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes. La plataforma de auto compartido para empresas ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien. Y comenzamos con este comentario recordando, diciendo una vez más que estamos en vivo. Estamos en este verano cumpliendo también con este programa. No se toma vacaciones, ya somos grandes. Estamos en Mar del Plata, en el Torreón. Le agradecemos también a la gente que nos ha permitido desde lo técnico y también desde lo espacial estar allí con Santiago Fioriti con mucha información política y también personal de los candidatos y los políticos más importantes que están allí en Mar del Plata y en otras zonas cercanas y también en Punta del Este. Vamos a hacer algún planteo rápidamente para entender un poco de qué va el programa el día de hoy como una columna vertebral de los temas que trataremos en esta hora que nos queda. Todo tiene que ver con lo electoral, todo tiene que ver con este 2019 que acaba de comenzar y entonces empiezan a desplegarse las diferentes estrategias electorales. Lo más importante, lo planteamos en cinco incógnitas, pero lo más importante sin dudas tiene que ver con lo que va a ser la gobernadora María Eugenia Vidal que está en Mar del Plata igual que Fioriti y en un rato nos dará información. Pero a grandes rasgos, en trazo grueso, se está definiendo si María Eugenia Vidal desdobla o no desdobla las elecciones. ¿Esto qué significa? Algunos dentro del gobierno de Vidal creen que conviene que se vote antes a gobernador que a presidente, que no se vote el mismo día y que este cambio en la fecha de las elecciones podría favorecer a la gobernadora y por lo tanto el proyecto de Cambiemos. Esto desató una fuerte tormenta dentro del propio gobierno. ¿Por qué? Porque algunos consideran que beneficiaría al proyecto desdoblar las elecciones y otros dicen todo lo contrario, que desdoblar las elecciones es mostrarlo débil a Mauricio Macri que es de alguna manera reconocer que ahora la figura de Mauricio Macri tal vez a Vidal la perjudica. Esa es la gran pregunta que hay que hacer, se la responderá Fioriti en un rato y nuestros invitados el día de hoy también. El segundo punto tiene que ver con Cristina, el otro nombre fuerte de esta elección, el otro nombre fuerte de este año. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Se va a presentar? Todo indica que sí, que se va a presentar en estas elecciones, va a ser candidata. Hoy planteaban también columnistas políticos que mucha opción no tiene porque la justicia la está investigando y muy de cerca y si pierde el poder sabe que se acerca rápidamente hacia la cárcel. Pero la incógnita que empezó a aparecer el día de hoy, la planteaba Jessica Bossi hoy a la mañana en Radio Mitre. ¿A gobernadora o a presidente se va a presentar Cristina? ¿O a las dos al mismo tiempo? ¿Se puede? ¿Es legal? ¿Están analizando qué hacer con Cristina? La gente de Unidad Ciudadana está pensando todavía a dónde va a presentarse o a candidata a qué va a ser la expresidente. ¿Qué es lo que pasa? Cristina tiene buenos números para la primera vuelta, ahí las encuestas le dan bien, le sonríen, pero tiene números malos o bastante más complicados en un balotage frente a Mauricio Macri y esto genera también discusiones dentro del peronismo. ¿Es alocado lo de gobernadora? Es alocado, efectivamente, pero es una de las variables que se empezaron a manejar el día de hoy temprano y ya se empezaron además a pedir algunas encuestas para que midan a la expresidente de la nación, Cristina Kirchner, como candidata a gobernadora. El tercer punto es lo que planteábamos recién con Marcela Pagano y vamos a consultar con el economista Germán Fermo esta noche aquí también. La economía, ¿cuánto va a definir la economía? ¿Cuánto va a importar la economía este año electoral? Macri, ¿va a ser candidato? Todo indica que sí, que no hay en el firmamento oficialista ninguna figura que se le acerque. La posibilidad de María Eugenia Vidal candidata a presidente está prácticamente descartada. Aquí, el año pasado, en el sillón aquel donde ahora está sentado Fernando Iglesias, le preguntamos directamente a María Eugenia Vidal, ¿hay alguna posibilidad de que usted sea candidata a presidente? Y ella dijo, ninguna. De ninguna manera voy a ser candidata a presidente. Por lo tanto, el único candidato hoy es Mauricio Macri. ¿Y a qué apuesta el gobierno? A que en agosto, cuando sean las PASO a nivel nacional, la economía ya esté pegando una curva de recuperación. ¿Va a ser una economía pujante? ¿Va a ser un año bueno desde el económico? Para nada. Pero el gobierno dice, si justo las PASO nos agarran en un momento de recuperación, donde la economía empieza a remontar levemente, aunque todavía no recupere ni de cerca todo lo que perdió en el 2018, tal vez el humor social favorece y a eso apuesta el gobierno. Lo analizaremos también en un ratito. El cuarto punto, interesante, polémico, el peronismo, el resto del peronismo. Algunos lo llaman alternativo, otros lo llaman el peronismo no-K. Y la verdad que las dos cosas son falsas, porque no es ni alternativo ni no-K. Porque adentro de ese espacio hay absolutamente de todo. Sus principales figuras son tres. Son Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto. Los tres tienen intenciones de ser candidato a presidente. Massa habla poco y nada, prácticamente no se le escucha la voz hace muchísimo tiempo, no da entrevistas, no da demasiadas definiciones políticas. Urtubey es el único que se anima a decir, con todas las letras, Cristina es el límite, nosotros vamos a poder aliarnos con cualquiera, pero Cristina es mi límite, dice Urtubey, y es el único que lo plantea con convicción y sin ponerlo esto en debate. Y Pichetto, si bien es muy duro contra el expresidente Cristina cuando habla, cuando da alguna entrevista o cuando hace alguna declaración, sabemos todos que su posición en el Senado de mantener los fueros de los legisladores hasta que no haya condena firme, paréntesis, sabemos que en Argentina no existe tal cosa como condena firme, nadie sabe qué significa, pero bueno, en el Senado sostienen que hasta que no haya condena firme no se pueden retirar los fueros y eso necesariamente, ya se sabe, termina beneficiando a Cristina Fernández de Kirchner. Habló alguien, habló un hombre que es importante en este escenario del peronismo no cristinista, vamos a ponerlo de esta manera, Alberto Fernández. Alberto Fernández que estuvo con Randazzo, estuvo con los Kirchner, estuvo con Massa y hoy es, después de haberla criticado durante muchísimo tiempo, uno de los operadores más importantes que tiene Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández, que trabajó con Massa, con Néstor, con Randazzo y ahora con Cristina Kirchner, dice que él quisiera que Massa y que Cristina fueran una interna, que fueran juntos, que Massa se uniera al espacio que propone la expresidenta Cristina Kirchner y aparentemente esto aparecería como una posibilidad, desde el masismo no han salido por lo menos públicamente a desmentirlo con contundencia. Y la última, hoy la planteaba, me pareció interesante, la planteaba Paladini en el diario Clarín, por eso la tomamos también como parte de esta información. ¿Qué papel juega Larreta? Horacio Rodríguez Larreta, un hombre importante también en el gobierno, un hombre de consulta del presidente Macri, muy amigo de María Eugenia Vidal, integra la mesa chica, además de las decisiones del gobierno, y también está pensando si desdobla o no desdobla las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de esto, que por ahí puede ser un detalle o anecdótico, porque en la ciudad todo indica que Cambiemos tiene una supremacía muy importante y no sería demasiado problemático para ellos esta elección, sí demuestra que tal vez por primera vez en mucho tiempo, en el oficialismo están dudando de la eficacia de Mauricio Macri como candidato, porque si Vidal dice, che, voy a pensar mejor a ver si voy o no voy al mismo tiempo que las elecciones nacionales porque tal vez Macri no me ayuda en la elección, y Larreta de golpe piensa lo mismo, bueno, aparece esta situación, aparece este peligro dentro de la estrategia electoral de Cambiemos, que me parece que vale la pena ponerle aquí el foco y por eso lo estamos haciendo hoy también. De estas cinco preguntas, de estas cinco incógnitas electorales, va a ir el programa de hoy, y por eso con esto le damos ya la entrada oficialmente a Santiago Fioriti para escuchar un poquito qué está pasando en Mar del Plata con todo esto. Santi, buenas noches de nuevo, contame. ¿Qué tal, Diego? Bueno, ¿qué nos está pasando, Diego? Es un verano muy caliente, muy caliente, y acá en Mar del Plata van a pasar muchos de los protagonistas que vos mencionabas recién, me quedé con varias de las preguntas que vos te planteabas, hablabas recién del peronismo federal, estamos todos mirando hacia allí porque sabemos, por ejemplo, que Macri, creo yo, va a ser candidato a presidente, va a ir por la reelección, sabemos que Vidal va a ser candidata a la gobernación, lo dijo en nuestro programa hace muy poco, dijo, no voy a ser candidata a presidenta, es una definición, ella va a ir por la reelección, también en la provincia de Buenos Aires, y aquí ingresa la primera pregunta, me parece que es Vidal, ¿va a adelantar o no las elecciones? Esa es la gran pregunta política del día de hoy, en un rato se lo preguntamos a Germán Fermo a ver qué opina desde la economía, se lo preguntamos a Fernando Iglesias a ver qué opina desde la política, pero es hoy el gran debate político que está, obviamente, teniendo el periodismo, teniendo la sociedad y teniendo el propio gobierno hacia adentro, hay una interna ahí, Santi o no. Mirá, ¿sabés cuál es el dato nuevo que tengo para contarte hoy, Diego? Y lo estuve chequeando esta misma tarde con altas fuentes de la Casa Rosada, viste que hoy vos planteabas, hay fuentes de la gobernación de la provincia de Buenos Aires que le están diciendo a María Eugenia Vidal, hay que asegurar el triunfo en la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay que adelantar la elección para no correr riesgos y asegurar el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Los datos nuevos que tengo o el dato nuevo que tengo para aportarte esta noche es que hay sectores del propio gobierno que le están diciendo también lo mismo que la provincia de Buenos Aires, adelantemos la elección para darle un empujón a Mauricio Macri, un triunfo que sostenga la ilusión de que Macri también puede ganar en la provincia y apoyar el triunfo, primero de Vidal y después el posible triunfo de Macri O sea, vos decís, Santiago, que hay un sector de gobierno que viene proponiendo, lo voy a decir entre comillas porque obviamente no es acumulativo, pero acumular victorias antes de las PASO para que haya una sensación de que cambiemos, ha ido cosechando victorias a lo largo del año. Recordemos que el cronograma electoral arranca en febrero, ahora en febrero, el mes que viene, la Argentina empieza a votar y no para hasta noviembre se va a votar. Diego, y te voy a poner nombres a esos datos que estamos comentando. Dos nombres, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre que apoya a esos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que están pidiéndole a Vidal atender este reclamo de adelantar las elecciones. Vidal por ahora no tomó ninguna decisión, esto también hay que decirlo, Vidal lo que nos dijo a nosotros es voy a hacer lo que a Macri le convenga. Y otro dirigente que está diciendo adelantemos las elecciones, es Rogelio Frigerio, no lo dice a viva voz porque en el Gabinete Nacional hay una fuerte disputa encabezada por Marcos Peña, que es el hombre más importante que tiene este gobierno, según los ojos de Mauricio Macri, que está diciendo, ojo, Mauricio Macri va a ser lo que necesite para ganar la elección y ser nuevamente presidente de los argentinos. Marcos Peña y Jaime Durán Barba... Dale, decime, completá eso. No, Mauricio Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba, por ahora no quieren saber nada con desdoblar la elección en el principal distrito de la Argentina. Ahí está, esa es la información concreta. En un rato volvemos con Santiago, vamos a hablar de Vidal, de la figura de Vidal, qué está pensando, qué quiere hacer con las elecciones y qué está haciendo en sus vacaciones también, está con su familia allí en Mar del Plata. Interesante lo que decía Santiago. Vidal dice, yo voy a hacer lo que le convenga a Macri. ¿Y qué le conviene a Macri? Esa es la gran discusión, eso es lo que están debatiendo y eso es lo que están generando estas disputas. Bienvenido Germán Fermo, bienvenido Fernando Iglesias, ahora sí. ¿Qué tal, Diego, cómo estás? ¿Tenés una posición? ¿Crees que es conveniente es doblar las elecciones? ¿No? ¿Te parece importante este debate? Tengo un análisis diferente, porque es raro, estamos hablando de si se corren las elecciones en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, porque Macri es un candidato muy débil. ¿Se corrió alguna? Todavía no se corrió ninguna. Las que sí se corrieron son las de provincias que en su absoluta mayoría son opositoras, sino que están corriéndose y no quieren competir. En la elección en la cual iría Mauricio Macri como primero en la boleta, son las provincias opositoras. Empecemos por ahí, porque no parece indicar esto una debilidad del candidato, sino más bien gobernadores desde su provincia, que le temen al éxito de Macri y que se quieren asegurar el quinchito en la propia provincia. Claro, están las dos posiciones, ¿no? Esta que planteás y esta que plantea otro sector del propio gobierno, decir, no, pará, a ver si por ahí adelantando mejoramos. Me parece que leerlo desde la debilidad de Macri es al revés. Los que se han corrido hasta ahora han sido los gobernadores opositores, en su mayoría. Ahora, esto te crea también un problema, porque una sucesión de triunfos en provincias opositoras, donde teóricamente, no en todas, pero debería triunfar la oposición, o es posible, armaría una seguidilla que podría crear problemas económicos. El riesgo país ha subido a medida, así como durante el gobierno de Cristina sobre el final, bajó dramáticamente porque se prevía un posible triunfo de Cambiemos, ahora está subiendo justamente por la posibilidad de que haya un triunfo de Cristina, que yo veo remoto. Un puntito ahí, porque aprovecho a Germán que es economista. ¿Vos coincidís con esto? Déjame terminar esto. Yo creo que el adelantamiento es solamente por esto. O sea, me parece que lo que se evalúa de adelantamiento no es por debilidad del candidato, es por evitar una seguidilla de triunfos opositores e interrumpirla con uno propio. Te prometo que vuelvo. No, no, simplemente porque quería un breve paréntesis, porque diste una definición, Fernando, que es de las que más rubios han hecho el día de hoy. Si el riesgo país en Argentina sube o no por la cercanía a la posibilidad de que Cristina sea candidata. ¿Coincide con esa afirmación? ¿Tiene que ver, Cristina, con el riesgo país? Tiene que ver, tiene que ver mucho, pero no es lo único. Los errores que hizo Cambiemos a nivel de gestión económica han sido muy graves, al punto tal que, como lo mencionaba Marcelo hace un rato, se habla también de la herencia macrista. Por lo tanto, acá hay un gran signo de pregunta. Gane quien gane. ¿Qué vamos a hacer a partir del 2020? Argentina tiene vencimientos de deuda que tienen que ser renovados y con el nivel de Río País que tenés ahora es imposible hacerlo. Por lo tanto, gane quien gane tiene ese desafío. Comprimir riesgo país para que la deuda otra vez vuelva al mercado y pueda ser renovada. Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, no solamente la incertidumbre de Cristina Kirchner volviendo al poder eventualmente es lo que explica Río País. Te diría, 70% del salto corresponde a eso. El otro 30% es gane quien gane. ¿Qué hacemos en el 2020? Está bien, pero vos considerás que es un 70% que tiene que ver con la posibilidad de Cristina. ¿Cómo lo ves al gobierno para el año que viene? ¿Está complicado desde lo económico? ¿Está complicado desde lo político? ¿Lo ves bien? Digo, me refiero a la cuestión electoral, ¿no? No. Sabemos que es un momento difícil, pero también creemos que este es el momento más difícil de esta situación y creemos que va a haber una recuperación. La Argentina, si uno ve el análisis económico de corto plazo, la situación es muy complicada. Hay una baja del consumo, ha habido una disminución en la capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones. Eso no lo tengo que decir yo, lo ha admitido el presidente, que me parece que es mucho más importante. Ahora, también es cierto que la Argentina está dando vuelta los grandes déficits estructurales que han provocado su decadencia de 70 años. El déficit fiscal, estamos yendo a déficit primario cero y a superávit para poder también hacer déficit total fiscal cero. Sin contar los intereses de la deuda, ¿no? Sin contar los intereses de la deuda, que no es menor, ¿no? Por eso dije déficit primario, dije déficit primario cero. Pero el déficit total es otra cosa. Te repito lo que dije, Marcela. Dije déficit primario cero. Eso es un objetivo que estamos alcanzando. Y superávit primario para con ese superávit cerrar también el déficit de la deuda, que son 2 puntos, 2 puntos y algo. Eso es lo que estamos cerrando en este momento cuando heredamos un 8% de déficit, contando también las provincias. Y desde el punto de vista del déficit, habría que hacer la cuenta también del déficit de las provincias, porque el que está en dificultad es el gobierno central. Ahora, nosotros heredamos de 24 provincias a 18 en déficit. Hoy, de 24 provincias, 22 firmaron el déficit fiscal. 21 de esas están en superávit. Una sola está en déficit. Adivina cuál. Santa Cruz. Santa Cruz, por supuesto. Y dos no firmaron. Entonces, recordemos también que en el 2001 la cosa se empezó a desmandar por las provincias, con los patacones, los lecop y todo eso. Entonces, déficit provincial, ya estamos en cero. Están en superávit las provincias. Déficit primario, vamos a cero y vamos a tener superávit para pagar también la parte de la deuda. Déficit de cuenta corriente, ya estamos entrando en zona positiva. Hay un superávit muy notable con Brasil y si Brasil se recupera, creemos que ahí vamos a tener bien. Déficit de infraestructura, años y años que no se hacía nada. Carreteras, puentes, trenes, todo eso que no se había hecho. Agua corriente, cloacas, todo eso que no se había hecho por una década larga, también se está, y que es fundamental para la competitividad de la economía y el bienestar de la gente. Déficit institucional, una cosa fundamental. La independencia de la justicia, la garantía que puede dar un país de que no va a haber más mafias controlando dos negocios tan grandes como el farmacéutico y el de la obra pública que movían millones. Me parece que si uno toma, yendo solamente al aspecto económico, porque no me puse a hablar ni de inseguridad, ni de lucha contra la corrupción, ni de lucha contra el narco, ni de, no sé, del récord de energías renovables y el récord de parques naturales. Solamente en lo económico, el balance es el corto plazo, duro, difícil, lo aceptamos, no estamos contentos, por supuesto, pero cuando uno ve la perspectiva de largo plazo de la Argentina, también está corrigiendo las causas de 70 años de decadencia. Planteemos lo económico, planteemos lo económico, Marce, vení, vení, así lo contamos, está Santiago Ferriti y Mar del Plata, en un rato retomamos con él, tiene información muy importante política y también de color, de lo personal que están haciendo algunos políticos, sobre todo María Eugenia Vidal, que está de vacaciones con sus hijos. La herencia del 2018, ¿por qué lo pusimos así? ¿Por qué es el propio Macri el que este año electoral tiene que lidiar con un año malo, como planteaba recién Fernando Iglesias? Lo analiza después Efermos desde lo económico y Fernando desde lo político. Vamos. Arrancamos con el repaso que por supuesto tuvo como protagonista en 2018 la devaluación, el dólar. El dólar que en definitiva saltó del precio del dólar a nivel local un 107%, pero vamos a verlo del otro modo. ¿Cuánto perdió el peso? El peso perdió un 51%. Bloomberg, una agencia a nivel internacional especializada en finanzas, hace un ranking todos los años, mundial, de las monedas que más perdieron. El ranking es de 24 países. ¿Dónde está Argentina? Ahí liderando el promedio de los países que más perdieron. Incluso la liga turca, que tanto se habló de la situación crítica de Turquía, está con un 28% de devaluación, Argentina 51%. Bueno, es la moneda más golpeada a nivel mundial y esto es un tema a sostener, porque este año hay otra política monetaria, otro titular del Banco Central y sobre todo el Fondo Monetario Internacional muy por detrás de lo que suceda con el tipo de cambio. Un párrafo aparte sobre esto. Independientemente de cómo se den las encuestas y demás, en los años electorales siempre hay una tendencia a dolarizar las carteras de inversión de los grandes inversores y también de los pequeños ahorristas. atención con la presión que pueda haber sobre el dólar hacia junio. Y por otro lado, también tenemos que hablar de esto que fue el impacto, el coletazo de la devaluación a la inflación. Por lo menos a mi criterio, a ver, inflación. Ya tenemos el informe preliminar, después vamos a compartir con Germán seguramente, las consultoras que ya tienen el dato de diciembre, una inflación que marca en promedio un 2,4% para el último mes del año y completa un 47% de inflación. ¿Cómo bajarlo a más de la mitad? Porque quieren llegar al 23% según el presupuesto. Bueno, ese es el objetivo y allí una dificultad muy importante sobre todo porque ya hay ministros como Dante Sica que quieren que las paritarias estén en línea con este objetivo de inflación oficial. Y recordemos, perdón a Marce, que ya con los aumentos de tarifas anunciados, algunos analistas decían que ya 4 o 5 puntos de inflación ya están adentro solamente con el aumento de tarifas que anunció el gobierno en los últimos días del año. Es así, totalmente. Y sobre eso también hay que decir que en definitiva lo que están diciendo las consultoras es que tampoco va a ser el 23%. No le creen. Las consultoras creen que va a ser el 27,5% la inflación de este año y ahí la puja que se está dando como vemos y vimos hoy en las noticias con los gremios. Porque, ¿qué pasa? La pérdida de valor adquisitivo de los bolsillos de la gente hace que caiga la venta. El riesgo país, recién lo estábamos mencionando, el año se terminó en torno a los 820 puntos básicos, así arrancamos 2019. Hay que decir que hoy bajó un 3%, ya está por detrás de los 800 puntos, pero es el doble de lo que teníamos hace un año. ¿Y cuál es el punto sobre el termómetro del riesgo país que para muchos puede ser algo abstracto, financiero? Que en definitiva si Argentina necesita, como ya se sabe en 2020, salir a financiarse en el mundo, hoy con este riesgo país estás hablando de una tasa del 14%, más del doble de los países de la región. ¿Y por qué también es tan relevante? Más allá de lo que necesite o no nación de financiamiento, está Fondo Monetario detrás, en 2020 hay menos, igual porque se han adelantado los desembolsos. Pero el punto son las empresas que necesitan salir a financiarse y con estas tasas es prácticamente inviable. Correcto. Y damos vuelta a la página y es muy importante. Tiene que ver con lo electoral como planteaba Fernando Iglesias hace un rato. Y la caída del consumo, como te decía antes, importante ver qué pasa con la paritaria. Muchos dicen que en definitiva el promedio te da entre 6 y 8 puntos de pérdida de valor de los salarios, de capacidad adquisitiva de los hogares en 2018, que redundó en esta estadística. La caída en ventas del 7% en los comercios en 2018. ¿Cómo hacer para que reviva el mercado interno? En definitiva hay que decir que el consumo es lo que motoriza al Producto Bruto Interno de un país. Y también es lo que de alguna manera, perdóname Marce, pero de alguna manera es lo que genera o va en línea con el clima que hay a nivel. Cuando uno dice, ¿viste que dicen cuándo llega la gente o cómo está la sensación térmica de la economía? El consumo tiene mucho que ver con eso, con las expectativas. Por eso con esto último digo, hablemos de elecciones, hablemos de un año electoral hacia agosto la idea de esta gestión es poder recomponer el valor adquisitivo de los salarios. Germán, desde lo económico, esto que plantea Marcel, ¿algún análisis que quieras agregar? Claramente, la economía no lo va a ayudar al presidente Macri en las elecciones. No va a ser la única variable que va a ser tenida en cuenta por los argentinos. Claramente acá hay un país que piensa en peronismo o no peronismo. Y yo creo que una de las variables más importantes en mi opinión para las elecciones es con qué peronista va a terminar compitiendo el presidente Macri y eventualmente quien vaya por Cambiemos. No va a ser lo mismo una elección contra Cristina Kirchner que, por ejemplo, contra un Urtubey o un La Baña. ¿En qué sentido? Puede ser sorpresas muy grandes que no tienen propuestas tan extremas. Por lo tanto, tengo la sensación que muchos argentinos te dicen, mira, yo no votaría a Cristina, pero por ahí lo voto a La Baña. Por lo tanto, esa incertidumbre que hay ahí es lo que también está contagiando al mercado de bonos y como decía Marcelo, de Río País. Y otra cosa es importante, se está hablando mucho de si Argentina tiene o no tiene plata a partir del 2020. De hecho, no la tiene. Pero hay otra cosa más importante, casi ningún país en el mundo tiene plata para devolver su deuda. ¿Cuál es el juego de la deuda? Renovarla permanentemente a medida que seas creíble y ahí voy. Lo importante y la señal que tiene que dar el próximo presidente, sea quien sea, no es decir tengo plata en el 2020, ninguno lo va a poder decir. Sin embargo, la señal es tengo una historia creíble otra vez y ahí voy con tres temas pendientes que lamentablemente el presidente Macri y su equipo no pudo lograr en esta gestión. Reforma laboral, reforma fiscal y reforma previsional. Tampoco Wall Street le va a pedir que lo haga en un día pero es muy importante que el otro presidente arranque con ese mensaje para que comprima. Le mete mucha presión Brasil porque Bolsonaro acaba de decir que esas reformas que estás mencionando las va a llevar adelante en Brasil. Sí. Ahí competís con Brasil por las inversiones. Brasil es un juego, es un arma de doble filo. A nivel de competitividad esas reformas le juegan en contra a Argentina porque obviamente un Brasil más competitivo ante una Argentina que no cambia recibe más inversión. Con lo cual ahí tenés un efecto negativo. Pero Brasil crece y nos hace crecer a nosotros. El efecto positivo. Fijate que muchos se preguntan por qué Argentina está operando tan bien en acciones y en bonos en este inicio del año. En Río País me dio por qué default swaps que es más seguido quizá que en Río País bajó bastante. 50 puntos básicos en solamente unos días. ¿Por qué? ¿Qué sensación tengo? Hay dos factores. Las tasas en Norteamérica están bajando. Ojo con eso que por ahí tenemos suerte y cambia el oxígeno para emergentes y en segundo lugar el efecto Brasil. Brasil está trayendo muy positivamente y está llevando para Río Argentina. Te veo Fernando con mucha ganas de meterte. Vamos, dale, de opinar. No, porque yo lo estimo mucho a Germán y es un economista mucho más preparado que yo. Pero resulta que cuando las cosas van mal es porque el gobierno hizo las cosas mal y cuando sube el riesgo país es el gobierno y cuando baja es por el factor externo. digamos todo. Es cierto lo que está diciendo Germán. También es cierto que nos comimos una curva en el 2018 que fue la de la devaluación y fue fuerte y tuvo implicancias muy fuertes en la economía. También es cierto que nos agarró una combinación de cosas que normalmente a la Argentina la mandan directamente a terapia intensiva y explota. Digo, yo les pregunto a los argentinos recuerden la última vez que recibieron una herencia del gobierno anterior desastrosa con déficit de 8% fiscal 5% de la balanza comercial la infraestructura destruida etcétera, etcétera, etcétera. Más un contexto internacional virando en contra baja de los commodities suba del petróleo baja de las tasas corrida al dólar más 9.000 millones de dólares por la sequía mayor de los últimos 50 años más, más, más. Ahora, ¿el gobierno lo hizo todo bien? No, el gobierno seguramente y en esto tiene razón Germán y muchos de los críticos subestimó el impacto que eso iba a tener sobre todo la conjunción de algunos elementos que eran imprevisibles como el de la sequía. Ahora, ¿cuál fue el elemento decisivo? ¿El error del gobierno o la situación externa? Yo digo sobre todo la situación externa. Y también hay que decir ahora, ahora yo escucho a los peronistas hablar del riesgo país muchachos por favor a ver es difícil tener un riesgo país bajo el riesgo país que tiene la Argentina es alto no llega al 14% pero sí una tasa del 11-12% hace el refinanciamiento inviable pero también es mucho más bajo que los topes que pegó en cada uno de los gobiernos peronistas anteriores y el riesgo y el riesgo del país además no es una cosa que se decide en dos días se decide en una historia la Argentina tiene una historia digo es difícil tener un riesgo país bajo cuando en el año 2001 un presidente peronista en el medio de la asamblea legislativa declara el default no pidiendo disculpas disculpen muchachos no le podemos pagar sino haciendo un corte de manga y cantando el himno nacional y la marchita eso fue 2001 fue peronismo fue Rodríguez Sá en el 2005 vino La Baña que ahora parece que va a bajar el riesgo país muchachos La Baña llevaba el país creciendo dos años al 8% por el recorte salvaje que hizo Dualde en el año 2002 y mandó se expuso frente a todo lo que le debían le habían confiado en la Argentina y habían comprado bonos y le dijo muchachos le vamos a pagar el 30% y el 70% nos lo quedamos fue el paga Dios más grande de la historia de la humanidad eso todavía tiene consecuencias en el riesgo país y con los que no entraron en ese canje que se quedaron en banda que eran sobre todo pequeños ahorristas porque acá se habla con irresponsabilidad de la deuda externa cuando La Baña hizo eso con Kirchner en el año 2005 el grupo nacional más grande era el argentino 38,4% de los bonos que defautearon y les dijeron agarrá 30 y si no nada eran argentinos entonces hicieron eso y los que quedaron a ahorrar afuera fueron los pequeños ahorristas cayeron los fondos buistres juntaron toda esa plata hicieron lobby se fueron al tribunal de Griesa y ganaron el juicio ante una pésima defensa y una pésima gestión de otro gobierno peronista que fue el de Cristina Kirchner que terminó metiendo un default parcial con eso entonces si vos tenés el pagadío más grande de la historia de la humanidad el default cantando el himno y el que les pague esa deuda que dejó Cristina Kirchner la tuvo que pagar entre las muchas bombas de tiempo este gobierno la está pagando es difícil bajar el riesgo país mañana sale el tema de YPF ¿te acordás de YPF? el ministro Kicillof que ahora en la Cámara de Diputados yo lo tengo ahí enfrente explicando cómo hay que arreglar los problemas ¿qué dijo? no vamos a pagar un peso y van a tener que pagar además por el daño ecológico el daño ecológico pagamos como creo que no me acuerdo la cifra 7 mil millones de dólares que era más que el valor que tenía el valor accionario de la compañía y mañana 3 mil millones de dólares más que le quedaron a Eskenazi que era el socio de los Kirchner y que fue el único que compró el 15% de una empresa con las ganancias de las acciones de esa empresa otra proeza de estos muchachos todas esas bombas de tiempo también son riesgo país y la verdad que con todo respeto yo me parece que nosotros desde Cambiemos le debemos dar una explicación a la gente las cosas de muchas cosas no nos han salido como esperábamos y la gente nos está exigiendo explicaciones de lo que pasó por qué se llegó a lo que se llegó este año tienen absoluta razón no estamos conformes como salieron las cosas también estamos seguros que estamos en el camino correcto pero por favor que no nos vengan a pedir explicaciones los que armaron todo el desastre que estamos tratando de arreglar porque el gobierno puede haber sido ineficaz en solucionar problemas pero ninguno de los problemas los creó el gobierno todos los heredos ahora discutimos eso ahora discutimos eso también vamos a Mar del Plata señores Santiago Fioriti con el secreto del verano el secreto playero lo tengo atrás a Fioriti mira vos Fioriti que fachero por favor está más joven ahí está claro en Mar del Plata son de constitución imagínate Fioriti contanos el secreto playero que tiene que ver con María Eugenia Vidal la persona claramente más importante del gobierno hoy en día sí Diego Marcela contamos hace un ratito la rosca política de María Eugenia Vidal si se desdoblan o no las elecciones ayer Vidal estuvo en el espacio Clarín rodeada de artistas todos los artistas que están en Mar del Plata fueron al espacio Clarín presentó la temporada a presentar sus espectáculos exactamente y allí estuvo el intendente Carlos Arroyo con el que se había peleado encontró un aso ustedes se acuerdan que estuvo en la inauguración de las playas públicas donde Vidal no se encontró con Arroyo porque Arroyo dijo me da el sol me mandaron a un lugar que no quiero estar se fue antes del acto y bueno ayer finalmente Arroyo y Vidal más o menos me contaron que hicieron las paces se saludaron Arroyo ¿cuál es el conflicto ahí? Santi me contás me contás un poquito el trasfondo de ese conflicto porque si bien explotó y se vio público el otro día en Mar del Plata con el tema del sol y demás bueno claramente intendente de Mar del Plata ya sabe que hay sol en verano eso es una obviedad viene de lejos este conflicto incluso desde 2015 te diría te lo voy a contar muy cortito mira la relación viene mal entre ellos casi prácticamente no se hablan pero el conflicto hoy pasa puntualmente porque María Eugenia Vidal quiere que el próximo intendente de Mar del Plata sea Guillermo Montenegro actual diputado un hombre de su íntima confianza ex ministro del gobierno porteño de Mauricio Macri que está acá en Mar del Plata haciendo campaña que es diputado y que de hecho estuvo ayer en el espacio Clarín Arroyo obviamente quiere ser reelecto él dice que le va a la interna que van a ir a las PASO en Mar del Plata con lo cual Arroyo dice me dejan afuera de los actos para que Montenegro gane protagonismo según Arroyo Montenegro no tiene los números para ser el próximo intendente según Vidal de la mano de ella Montenegro va a ser el próximo intendente esa es la pelea de fondo de hecho te cuento un datito de color hace muy pocos días Montenegro cumplió años y la invitada estrella ¿quién fue? María Eugenia Vidal hoy Vidal está de vacaciones ¿en qué anda Vidal? y ¿sabes qué hace Vidal? ayer por ejemplo estuvo muy poquito en el espacio Clarín y después se fue al cine con sus tres hijos vio dos películas la primera para dejar contentos a sus dos hijos más grandes y se fue en continuado como era antes viste que entraba pedías continuado y veías hasta el final si sus dos hijas más grandes las dos nenas le pidieron ver la película de Freddie Mercury estuvo viendo la película ¿la viste Diego? si la vi me gustó me gusta el personaje también por eso ella vio a Freddie Mercury porque le pidieron las hijas si y después de ahí se fue a ver Aquaman que es la película que le pidió Pedro su hijo más chico y después de eso volvió a Chapadmalar que es donde tiene la residencia en la gobernación allí tiene una playa donde pasa sus días y se va a quedar hasta el 15 de enero la gobernadora en sus ratos libres ¿sabes qué biografía está leyendo? la de Michelle Obama está muy entusiasmada con esa biografía una biografía de 400 páginas una biografía que está haciendo furor en Estados Unidos estuve leyendo algunos capítulos es la biografía más leída en estos días en Estados Unidos habla Michelle Obama allí de su experiencia como primera dama cuenta su vida obviamente al lado de Obama y a Vidal le interesa particularmente algunos capítulos donde Michelle Obama cuenta por ejemplo la parte desagradable de la política hay un tramo ¿cómo es eso? hay un tramo interesante donde Michelle Obama por ejemplo dice me tuve que sacar fotos sonriendo al lado de gente que criticaba a mi marido la hipocresía de la política ¿cómo? la hipocresía de la política ¿no? esta idea de la hipocresía de la política sí y me contaba gente que trabaja muy cerca de María Eugenia Vidal que esos tramos del libro a Vidal le hacen ruido ella combate de algún modo la hipocresía de la política pero claro Vidal como la mayoría de los políticos tienen que posar muchas veces en la foto con gente con la que no se llevan bien y volvemos al tema original que hablábamos ¿no? ayer Vidal posó con Arroyo en el espacio Clarín y que es un intendente que ella claramente no quiere y por eso está detrás de la candidatura de Guillermo Montenegro que efectivamente va a haber una interna a Cámara de Plata para definir esa candidatura que no es la única porque me dicen que Vino Abaragiola una radical que hace mucho que quiere ser intendente de esta ciudad también va a participar de ese interno ¿va a haber interna entonces en Cambiemos en Mar del Plata? Sí, parece que va a haber interna por ahora hay tres candidatos es una ciudad que me parece que la pelea política va a ser difícil va a ser árdua y que tiene un nivel de instalación muy alto porque después de La Matanza que es un distrito que tiene más de un millón de electores ya se ha convertido Mar del Plata en el segundo distrito en cantidad de electores ese dato perdóname Santi muy importante ese dato que das es fundamental porque pasa inadvertido generalmente la importancia electoral que tiene Mar del Plata se mira muchas veces al conurbano como decías vos a La Matanza naturalmente porque es cierto porque son muy populosos porque ganar allí representa una porción importante dentro de la provincia de Buenos Aires pero Mar del Plata y por eso también estamos allí y por eso también es importante los movimientos de los políticos allí y por eso todos van de campaña en el verano a Mar del Plata tiene un peso electoral que muchas veces no está registrado en la opinión pública los medios de comunicación no lo contamos lo suficientes Mar del Plata es una ciudad importante y en esa ciudad quiero retomar con algo que hablábamos al comienzo Santi es donde Vidal bueno tiene que empezar a decidir empezar a diseñar su estrategia junto a Federico Salvay junto a Mosca de la legislatura junto a sus hombres fuertes que van a hacer con las elecciones si van a desdoblar o no ¿qué información tenés? ¿qué nos podés contar de ese tema que es el gran tema del día? Sí bueno me parece que Vidal está pensando seriamente en desdoblar las elecciones este tema arrancó en algún momento como un tema que parecía alocado como una cosa de bueno evaluémoslo tirémoslo para adelante lancémoslo como una cosa que tal vez es un tema que se le ocurrió a alguien y lo tiramos y lo echamos a rodar y que se distraiga un poco a la política un globo de ensayo y sin embargo hoy se está pensando seriamente era un globo de ensayo exactamente y sin embargo hoy se está pensando en el seno más íntimo de Vidal le están diciendo ojo María Eugenia que si Cristina es la candidata a presidenta si Mauricio Macri en el conurbano que hoy es el sector donde a Macri peor le va y las elecciones van juntas y a Macri no le va bien en el conurbano y en lugar de traccionar hacia arriba la boleta tracciona hacia abajo Macri en la provincia de Buenos Aires no hay balotage con lo cual la gobernación se define por un voto entonces a Vidal le dicen hay que asegurar la provincia pero que candidato perdón a ver Santiago acá está el corazón del debate que candidato creen los que defienden la posibilidad de desdoblar las elecciones que pueda hacerle fuerza a Vidal en la provincia de Buenos Aires porque los candidatos de los que se habla no son muy potentes estaba Axel Kicillof como candidato por el kirchnerismo recién hoy aparece esta idea para mí un poco alocada por su personalidad pero no se descarta nada de que sea la propia Cristina la que vaya a competir pero más allá de eso los que le temen a la elección conjunta ¿a qué candidato le temen de la oposición en la provincia? es que esa es parte del debate porque lo que dicen es si Cristina es candidata a presidenta y las elecciones van juntas se vota Cristina y no importa quién es el candidato a gobernador si las elecciones van desdobladas y Vidal compite con un candidato por ejemplo con Mokicillof prácticamente Vidal no tiene rival sería fácilmente elegida gobernadora ahí está eso es lo que le están diciendo a Vidal pero Vidal ya lo dijo y lo dijo justamente en nuestro programa lo que dice Vidal es yo no voy a hacer nada que complique a Mauricio Macri y lo voy a definir con él y lo que Macri está diciendo por lo menos es lo que me cuenta gente que habla periódicamente con Macri o todos los días con Macri es lo vamos a definir en febrero o en marzo y Macri cuando toma una decisión electoral esto también es información Diego lo hace con Jaime Durán Barba Marcos Peña básicamente con esas dos personas y hoy la información que yo tengo es que Marcos Peña y Jaime Durán Barba dicen las elecciones van juntas si Macri Durán Barba y Peña están diciendo las elecciones van juntas difícilmente hoy aquellos que quieren que vayan desdobladas logren su objetivo no digo que está cerrada la discusión todavía falta un montón pero hoy las cosas están planteadas de este modo quiero decir también Diego si me permitís que por ahora las discusiones electorales que se han dado en el macrismo desde 2011 a la fecha las ha ganado Peña y las ha ganado Jaime Durán Barba te puedo contar brevemente en 2011 la mayoría del PRO decía Macri tiene que ser candidato a presidente Durán Barba y Peña dijeron Macri tiene que reelegir en la ciudad fue lo que pasó en 2013 Macri quería tener un candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires Peña y Durán Barba dijeron vayamos detrás de Massa camuflando algunos candidatos porque no tenemos un candidato fuerte fue lo que pasó y en 2015 con la famosa alianza con Massa cuando dijeron de Buenos Aires vamos con Vidal y no cerramos con Massa fue lo que terminó pasando con lo cual yo diría aquellos que dicen la elección va desdoblada tiempo muy bien en un rato Santiago quiero que nos sigas contando información no solamente de esto que está pasando con Vidal sino también de otros políticos de otros dirigentes que están recorriendo Mar del Plata lo decíamos recién una ciudad de la provincia con muchísima importancia electoral también los alrededores de Mar del Plata porque hay diferentes bañarios Miramar Pinamar también los políticos suelen visitar la información allí llega rápidamente y que me hables de lo económico también de cómo está la temporada en Mar del Plata en este año 2019 que comienza lo comentábamos recién con Fernando Iglesias con Germán Fermo la expectativa que tiene el gobierno de que este año repunte lo antes posible lo más antes que se pueda de agosto cuando son las PASO a nivel económico así que te planteo esto para conversar también entre todos para cuando volvamos de la pausa dale Santi dale perfecto ya venimos señores no te lo puedes perder quedate directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera puede entrar a Troya mala que un like no cambie tu historia Osdeneo seguí tu plan más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires auspicia este programa Bodegas de Argentina la Cámara del Vino de la República Argentina Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas ahí estamos señores con el corte de pelo de Santiago Fioriti que ya es furor del verano atención la tapa de cara la tapa de gente viste cuando te ponen ondas del verano bueno acá está ondas del verano Santiago Fioriti y Luke Veraniego me encanta lo quiero así todo el año Santi nos había quedado pendiente el planteo que otros políticos están en Mar del Plata que está pasando y a nivel económico como está la ciudad como la estás viendo vos que además sos marplatense yo es de ahí o sea que la conoces muchísimo mira Diego hablé con algunos empresarios algunos comerciantes me dicen que la temporada recién está arrancando hay un buen nivel de público estuve recorriendo bastante los balnearios estuve recorriendo el centro hay muchos turistas se ven turistas me contaban que la gente se cuida a la hora de gastar si el turismo gasolero también en Mar del Plata tendencia en 2018 el turismo gasolero si Marcela si el tema es que bueno la gente no se pudo ir al exterior obviamente la devaluación fue muy fuerte se está veraneando la costa hay mucha gente pero claro los precios si bien en Mar del Plata te digo que son accesibles te diría que la gente se está cuidando a la hora de gastar con lo cual me parece que la temporada está empezando me dicen que después de Reyes se va a registrar el pico de afluencia de turistas en el tercer fin de semana largo es cuanto más cuando más gente va a llegar cuando más reserva va a haber así que me parece que allí el tercer fin de semana de enero va a ser el más fuerte y los políticos también van a venir los precios como los notas vos que además sos habitué de Mar del Plata cuanto más caro esta Mar del Plata que inflación hay en La Feliz mira los precios me dicen que en general están y algunos los pude constatar un 30% más caro que el año pasado en el tema carpas tema alquileres menos que la inflación hay que recorrer un poco sí en algunos casos menos que la inflación en algunos casos un poquito más 30-40% también se rige bastante por el tema de oferta y demanda correcto en algunos balnearios si las carpas están vacías me pasó hoy que fui alquilar una carpa claro podés conseguir algún precio me preguntaron hasta cuándo te quedás les dije y bueno claro negociaste una situación que me dijeron bueno si te quedás una semana te pongo a hacer un precio negocio hay que hacer eso que otros políticos hay que están haciendo mirá ayer por ejemplo me pasó que me conté con Nito Artaza mirá en su doble rol en el espacio Clarín en su doble rol de político y humorista hay muchos políticos también en Pinamar estuvo Sergio Massa que estuvo tres o cuatro días en Pinamar va a estar Urtubey también del peronismo federal hay muchos políticos del kirchnerismo también en Pinamar en el caso creo que estuvo Aníbal Fernández también va a haber políticos que van a llegar en la segunda quincena algunos de vacaciones y otros en campaña y un dato del día que me parece que es interesante que contemos digo que se conoció que Mauricio Macri va a viajar por primera vez a Santa Cruz que es una provincia a la cual nunca fue ni como presidente ni como candidato a presidente es la única provincia argentina en la que el presidente no estuvo nunca ni como candidato ni como presidente es la tierra de los kirchner me contaban es un dato que reveló Ignacio Ortelli en Clarín después lo estuve trabajando un poquito me dicen que Macri va a hablar con Alicia Kirchner que es la gobernadora para tratar de hacer un acto o una actividad con ella en conjunto interesante si Macri va a intentar tener algún tipo de acercamiento es muy curioso porque Alicia Kirchner es una gobernadora que todo el tiempo critica la gestión de Macri y bueno ni hablar Cristina Kirchner pero se la ve seguido yo me la he cruzado en la Casa Rosada en más de una oportunidad va a pedir recursos habla mucho con Rogelio Frigerio y Macri la va a sondear para tratar de tener su foto en Santa Cruz que es una provincia a la que insisto Macri nunca fue ni como presidente ni como candidato en algún momento era imposible es una provincia que está con muchas protestas habitualmente bueno Macri va a estar en Santa Cruz finalmente antes posiblemente o después de la bilateral con Bolsonaro que va a ser el 15 de enero es una bilateral muy esperada por el gobierno argentino excelente Fiority rinde nunca falla Santiago tiró un título impresionante impresionante esta noche gracias Santi por el trabajo excelente como siempre esperemos que disfrutes el jueves que viene te esperamos todo enero ahí en vivo con el móvil desde el Torreón al que le agradecemos muchísimo también porque nos han prestado el espacio un abrazo grande chicos adiós Santiago Fiority rompiéndola como siempre no te vayas en un ratito nos estamos despidiendo aquí con los invitados si hay alguna información más dale quedate señores estamos llegando ya al final del programa gracias a los dos por venir Fernando Iglesias Germán Fermo siempre un placer tenerlos y feliz año porque nos hemos visto por primera vez en este 2019 nos veremos seguro mucho tiempo más nos estamos despidiendo cortito así mínimo mínimo arrancan las paritarias arranca la temporada de paritarias la primera ya tenemos en febrero los docentes pero algunos privados ya empiezan a negociar lo que va a ser la paritaria privada del año que dicen los empresarios algunos sectores están dispuestos a dar un 25 26% de paritaria se van a sentar con SICA SICA va a ser el ministro que va a tener esa exhausta tarea este año de sentar en la mesa a empresarios y gremialistas y acordar una pauta pero la oficial la que quiere el gobierno es 23% muy bien señor nos despedimos hasta la semana que viene gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo gracias a vos por estar del otro lado todos los jueves chau cada día la luz del amanecer los desafía tras el sueño hasta el mundo que nadie quería no